Sean bienvenidos a nuestro canal, aquí les traigo el capítulo 9 de la segunda temporada del fanfic, que hubiera pasado si la capitana Carter llegaba a los sucesos de Halo 2, espero que sea de su agrado. Disfrútenlo. Ya habría pasado tiempo de la cristalización de medio continente africano, pero mientras en el puente de mando del supercarguero Covenant, se encontraban Media Mandíbula, el inquisidor, el almirante Hood, la comandante Miranda Case, el jefe maestro, la capitana Carter y 343 Guilty Spark, quienes veían al monitor reparando el artefacto donde se encontraba el mensaje de Cortana. Vivirá oráculo, se puede salvar, diría Media Mandíbula. No es seguro, este dispositivo de almacenamiento ha sufrido un trauma considerable, sus matrices son inestables, diría el monitor mientras arrojaba un rayo para reparar el artefacto. Quizá, algunos de nuestros técnicos, puede, dijo el almirante, pero fue interrumpido. Eso no es necesario, dijo Rhtas Badum. Jefe, dijo Cortana, esto hizo que el mensaje se entendiera y se escuchara con claridad. Éxito, dijo el monitor. Señor, gran caridad, la ciudad sagrada de los profetas, se acerca a la tierra con un ejército de Flood. No puedo decírtelo todo, no es seguro. El grave mind. Sabe que estoy en el sistema, dijo Cortana. Solo es un mensaje, dijo el jefe. Será mejor verlo, y entender lo que viene, diría Peggy, pero no conoce el portal, ni a dónde lleva. En el otro lado, hay una solución, una forma de detener al Flood sin tener que disparar el resto de los anillos de halo. De prisa jefe, el arca, no hay mucho tiempo, dijo Cortana pero el mensaje se cortaría. Lo siento, es lo único que pude hacer, diría el monitor. No te preocupes oráculo, ya oímos suficiente. Nuestra lucha es a través del portal, con los brutes y el bastardo mentiroso de verdad, dijo Rhtas Badum, pero con esas últimas palabras hizo que los élites, hicieran gritos, como si se tratara de una próxima victoria. Bien. Nos quedaremos aquí, y aguantaremos con todo lo que podamos, dijo el almirante. Con todo respeto almirante, no escucho ese mensaje, es un peligro, diría Peggy. No la oyeron, su mundo está condenado. Un ejército de Floods, un grave mind, los tiene en la mira. Apenas sobrevivieron a una pequeña contaminación, dijo Rhtas Badum. Y tu comandante, destruiste la mitad de medio continente. Quizá el Flood no sea lo único de lo que deba preocuparme, dijo el almirante enfadado. Una única espora Flood puede destruir especies. Si no hubiera sido por el consejo del inquisidor, habría destruido su planeta, dijo el Rhtas Badum muy enfadado. Sin embargo, toda esta discusión provocaría un ambiente de tensión entre las dos especies. Señor, con el debido respeto, Cortana tiene una solución, dijo Miranda. Cortana. Viste su estado. Lo dañada que está. Por lo que sabemos podría haber sido corrompida, su solución podría ser una trampa del Flood, dijo el almirante. Deberíamos cruzar el portal, asegurarnos, dijo Miranda pero interrumpida. Lo que deberíamos hacer comandante, es comprender, claramente, que esta es la última batalla de la humanidad, aquí, en la Tierra. Si nos vamos, arriesgamos todo, hasta el último hombre, mujer y niño. Si nos quedamos, podríamos tener una posibilidad, diría almirante. No. Si su construcción está mal, los Flood ya vencieron, dijo el inquisidor. Encontraré la solución de Cortana, dijo el jefe. Y la traeremos de vuelta, dijo Peggy. La Tierra. Es todo lo que nos queda. Puedes confiar tanto en Cortana, preguntó el almirante. Señor, sí señor, dijo el jefe. ¿Y qué hay de ti capitana? Dijo el almirante. Yo tengo esperanza que todo salga bien, dijo Peggy. Esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca. ¿Qué demonios jefe? Dudo que viva lo suficiente para descubrirlo, dijo el almirante mientras se iba del puente de mando. Poco después en un hangar, estarían algunos élites, marines y SCD2, juntos a sus armas y vehículos, los cuales se estarían preparando para la última batalla. Pero luego aparecería el sargento Johnson con algunas armas élites, y el inquisidor con algunas armas humanas, para cambiarlas. Mientras tanto en otra parte del hangar, estaría la capitana Carter, el jefe y Miranda, quienes veía al almirante Hood molesto dentro de un pelican, para luego, el pelican despegar e irse del lugar, a la vez nuestros protagonistas se irían del lugar.